Ay, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Los chicos no salen. Si Silvia se llega a enterar que el llamado fue falso, se va a poner como loca. ¡Ey! ¡Vení! ¿Qué pasa? ¡Vení! Bueno, tengo que pararla como sea. ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! Pero no, hermosa Catalina, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Lo que pasa es que estuve muy ocupado con el tema del bar, que lo abrí. No, no te enojes, te pido... No, a ver, mi queso vos, mi queso, mi queso. ¡Ay, eso! ¡De maldito! ¿Qué haces, nena? ¿Te volviste loca? ¿Qué me sacaste? ¡Pará, pará, que es urgente! Pero, ¿y yo? Claro, lo mío no era importante, seguro, ¿eh? ¡Hola! ¡Señor! Escúcheme, escúcheme lo que le digo, se tienen que ir ya mismo del hogar porque la directora está yendo para ahí. Pero, ¿pero quién habla? Mire, si es una broma, es de muy mal gusto, ¿eh? No, ¿cómo va a ser una broma? No es una broma, estoy hablando en serio. Yo traté de pararla, pero no pude. Se tienen que ir ya. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasó? Nada, llamó una mujer y dijo que nos fuéramos ya de acá porque la directora está viniendo. Y después me cortó, no sé. Sí, ese llamado, ¿verdad? Tenemos que salir ya mismo de esta casa. Sí, bueno, pero es mejor que salgamos por la puerta de la cocina. Bueno, está bien, yo voy a ver dónde están los otros, ¿sí? Vale, Amá. Bueno, dale, Cami, terminemos con todo, dale, dale. Bueno, pará, no, yo voy a ver si es verdad que viene la directora. Bueno, yo me encargo de tu bolso. ¡Por Dios, qué día que tengo hoy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Inde será imposible! Bueno, vamos, chicos, carguen las cosas aquí en el pavimento que en la esquina nos espera de la combi en cinco minutos. Bueno, salgan por la puerta de la cocina, yo voy a distraer a la bruja, ¿sí? No, no, pero Camila... ¿Qué? Ya debe saber que le mentimos, debe sacar el fumo por la boca, déjeme a mí. No, vos se tenés que quedar con los chicos. No, pero... Eso no hay tiempo para discutir. No, pero Camila, pero... Bueno, está bien. ¿Dónde está Tali? ¿Dónde está Tali? ¿Pero qué haces a Pia que no baja? No, vayas a la cocina que yo, ya me buscan. No, vamos, vamos, vamos. Déjeme, déjeme, déjeme. ¡Vamos! ¡No, no se espalme acá! ¡Apurate, dale, que nos están esperando! ¡Dale, salí, salí, dale! ¡No importa, después de la ponés! ¡Salí, salí, salí! ¡Ensu, las chicas! ¡No, no, no! ¡Dónde estaban! ¡Camila, ¿dónde estaban? Nada, estaba fuera con esa mujer hablando. ¡La espiramos ya a la combi! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No! Enzo, Camila, no se va a poder sofar a la bruja. Y yo ahora pienso dejar sola. Vayan ustedes. No, no se lo va nadie. ¡Está loca, Elena! Yo no quiero volver a ver a la bruja hasta que no venga Rafael y Luz. Enzo, por favor. Si no quieren ayudar, vuelvan con Rafael y con Luz. Ellos son los únicos que no pueden ayudar. Por favor, vayan. Bueno, está bien, está bien. Pero prométame que se va a cuidar. Sí, Enzo, me voy a cuidar. ¿Ven a cuidar? ¡Váganme el sobre! ¡Chao, Luz! ¡Ahí está todo! ¡Vamos, vamos, vamos! Les juro que van a pagar con sangre la broma que me han hecho. A ver, a ver si me entienden. Los chicos no tuvieron nada que ver. Yo fui la que llamé. Mire, usted no se haga la víctima. Los voy a castigar a todos. A usted por hacerlo y a los demás por cómplices. ¿Se va a necesitar algo? Sí, vaya a buscar a los chicos. ¿Dónde están? ¿Pero vos estás segura que Camila y Luz ya no van a estar bien? Sí, quédese tranquilo que se las van a arreglar. Eso, pero a las chicas las van a meter en un orfanato horrible. Bueno, cábelá, María. Cuando nos encontremos con Luz y con el señor Rafael, le contamos todo y volvimos lo arreglamos, ¿me entiende? ¡Vamos, vieja bruja! ¡Vamos, Federico, agárrate algo que tiene que venir la combi, vamos! ¡Ay, Enzo, la combi no está! ¡No puede ser! ¡No nos podemos quedar acá, Enzo! Si la bruja se da cuenta que no estamos, nos va a ir a buscar, Enzo. Bueno, esperemos que tarde un poco, ¿no? ¡No se los voy a permitir! Chiquitito, baila así, chiquitita, chiquitito, baila así, chiqui, chiquitita, baila así. ¡Pero espere, señora! ¡Pero suélteme! Pero tengo algo que a lo mejor le sirve para aclarar las cosas. ¿Qué es esto? Es una carta de Enzo. Ahí le explica lo del viaje. ¿Quién es ese señor, Enzo? El señor. ¿El señor Enzo Miranda? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Aquí le traje el vehículo que usted me encargó. ¿En esta porquería vamos a viajar? Por lo que usted ha pagado, ¿qué pretende? ¿Una 4x4? ¿Aquí tiene su llave? Además tengo que manejar yo. Finalmente, boleto. Le agradezco mucho el servicio. La verdad que es una maravilla. Ahí tiene. Gracias, ¿eh? Adiós. Empezamos mal. Todos ustedes creyeron que se iban a burlar de mí, ¿no? No, lo que pasa es que... ¡Silencio! Evidentemente esto no funciona. Así que voy a tener que tomar medidas drásticas. ¿Y qué medidas? Mañana se van a enterar. ¿Con qué nos saldrá ahora? Ay, con nada, Camila. Si ya sabe que no puede contraferarla. No sé, Lu. Para mí que algo está pensando. Entonces hay que ganarle de mano. ¿Para qué me estaban buscando? Bueno. El secretario nos dijo que usted es la única persona con más poder que la señora Ducret, ¿no? Sí. Y espero que lo que tengan para decirme sea importante porque no tengo mucho tiempo, señoritas. Es muy importante, señor. Le queremos decir que la señora Ducret nos maltrata. Sí, nos da castigos todo el día. Y los chicos lloran y a ella no le importa. Pero si la señora Ducret es la mejor directora que tenemos, para hacer una acusación así, ustedes tienen que presentarme alguna prueba. Sí, la tenemos. Los chicos del hogar se escaparon por el miedo que le tienen. Sí. Es hora. ¿Qué hacen ustedes acá? Cosas maleducadas. ¿Cómo se atreven a hacer una cosa así? Perdón, perdón. ¿Cuál es el problema? Estas internas, señor, salieron sin mi permiso. Sí, según tengo entendido, no son las únicas que salieron sin su permiso. ¿Dónde están los otros chicos? Eh... Bueno, yo... Yo me voy a ocupar, no se preocupe usted. No, no se ocupe más, señora. A partir de este momento, esto pasa a manos del juzgado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que la están echando, señora. Yo no lo podría haber dicho más claramente, señora. Ay, señora Ducret, la vamos a extrañar tanto. Sí. Eh... Bueno, voy a designar una nueva directora para el lugar y voy a ver si encuentro a los chicos. No, 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 no. Los chicos van a volver en dos o tres días. Fueron a buscar al dueño del hogar y a Luz Linares. La verdadera directora. Dale. Dale. Felipe. Felipe. Felipe, ¿qué te pasó? No. Nada, Felipe. Me lo dolen. Está todo bien, sigamos. Todo el nombre es fiebre, no puede salir así. No, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a llevarlo en un escondite de allá. Ven, yo voy a levantarle. Ven a Luz. Camila. Es para nosotras. Buenas tardes. Ustedes es la encargada de la casa de Claudia, ¿no? Sí. Vine a verlas porque tengo información sobre los chicos que ustedes estaban buscando. El señor llamó para preguntar si había alguna novedad. Sí. Y les pasé el mensaje de ustedes. ¿Y qué dijo? ¿Que nos iban a llamar? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Muy buenas señoras, ¿cuándo nos van a llamar? Lo siento, pero no creo que la llamen. ¿Por qué? Porque sus amigos no se fueron de viaje con Claudio. ¿Qué? ¿Qué pasa por descansar, Felipe? Sí, cuando lleguemos al pueblo vamos a buscar un hospital, así que por favor aguanta. No, ya no hay tiempo. ¿Qué hiciste? Ya no voy a poder cumplir la promesa de cuidarte, Miki. Por favor, no, descansa. Bauti. Cuídala, ¿sí? A los chicos. Diles que los quise mucho. Que me hubiera gustado. Abrazarlos por última vez. ¿Pero de qué estás hablando, Felipe? Lo vas a poder abrazar toda la vez. No, ya no hay tiempo. Acami. Acami. Dile que... Felipe, Felipe. Por favor. Felipe, no. Felipe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No tiene pulso. No, Felipe. Felipe, no. No. Cada palabra que dices, cada mirada me duele Tu amor me hacía feliz, me había entregado al fin Cada flor que se seca, cada hoja que cae me duele Se parece este amor que en pedazos está y se muere Se fue todo el azul, el cielo oscureció, el mundo no hacía ruido ya todo terminó Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque te extraño tanto Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque te extraño tanto Cada mañana sin ti, cada tarde me duele Sé que estarás con otro y mentirás otra vez Eres tan bella y tan dulce Eres tan bella y tan dulce, pero eres falsa y duele Tengo el corazón perdido, me quedé sin ti y me duele Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque te extraño tanto Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque tú me engañabas Ay amor, porque si yo te amaba Ay amor, porque todo se dañó Ay amor, porque te extraño tanto Ay amor, porque te extraño tanto